Noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Continuamos transmitiendo en vivo desde el Distrito General Artiga en esta jornada de gobierno encarada por la gobernación de Itapúa en conjunto con la municipalidad local. Ya está el gobernador de Itapúa, Javier Pérez, acompañando un poquito toda esta gestión. ¿Qué tal, gobernador? Sí, buenos días. Buenos días a Hernán y a todo el equipo de Itapúa Noticias. Bueno, hoy le tocó la oportunidad al Distrito General Artigas. Estamos siendo recibidos por el Intendente Municipal, por los concejales departamentales, doña Nani Báez. También estaban acompañando Dios en el Carísimo, concejales municipales. Bueno, vemos mucha gente y también los funcionarios de la gobernación como también el Consejo de Salud. Hoy estamos continuando con la campaña de Octubre Rosa, también acompañando un poco también los procesos de trabajo de los médicos. De los profesionales de blanco para tratar de reducir también el tema del cáncer de mama, que la detección precoz también. Y bueno, es parte de nuestro compromiso político institucional. Como es sabido, estamos tratando de distribuir en forma equitativa los recursos en los 30 distritos del departamento y una de las prioridades es la atención a la salud. Estamos ya con una lista extensa de equipamientos que vamos a estar distribuyendo en varias instituciones que están dando atención a la salud. Tenemos herramientas que van a ayudar a mejorar la calidad de atención médica de los profesionales. En varios hospitales vamos a hacer inversiones, en varias USFs también. Y bueno, estamos contentos. Gracias a Dios hoy, viernes, contamos con un hermoso día. Vemos mucha concurrencia. Lo que nosotros queremos es tratar de instalar también la responsabilidad social dentro de cada distrito, que no solamente las instituciones políticas públicas estén siempre permanentemente, sino que la sociedad misma sea la protagonista en insistir y en ser partícipe de todas estas actividades que estamos llevando adelante. Excelente. En una entrevista previa al intendente de aquí, del Instituto General de Artigas, mencionó que hay conversaciones bastante avanzadas para intervenir por parte de la gobernación aquí en el Centro de Salud de General de Artigas. Sí, tenemos ya conversaciones compartidas, ideas que el sueño del intendente general de Artigas y de su equipo es construir un nuevo hospital. Y bueno, le manifesté que existe toda la buena predisposición mía también. Vamos a ver los recursos pertinentes para acompañar este proceso también. Y bueno, es importante tener las ideas, pero más importante es ejecutarlas. Y yo creo que estamos en condiciones de que esas ideas se cumplan en realidad. Excelente. ¿Hubo reuniones en la capital del país en estos días? Sí, hubo hermosas reuniones. Hubieron ya resultados de las actividades que veníamos haciendo la semana pasada, donde tuvimos la reunión por el proyecto Granero del Sur, más conocida como la Ruta de la Exportación Zona Sur. Hemos incluido ya dentro de nuestro proyecto ejecutivo de los tramos que queremos que estén incluidos en el proyecto del Ministerio de Obras Públicas. Hemos llevado proyectos por 365 kilómetros que consideramos que son los más importantes tramos viales que tiene Itapúa todavía la necesidad urgente de ser intervenidas con nuevos asfaltados. Bueno, por parte del Ministerio de Obras Públicas vieron con muy buenos análisis positivos en cuanto a la evaluación que nosotros hemos hecho, en cuanto al estudio de impacto económico que está dentro de esta región que nosotros estamos eligiendo para hacer la construcción de nuevos tramos. Más del 50% de la economía de Itapúa se mueve en estas regiones donde nosotros hoy estamos pidiendo que sean intervenidos. Y bueno, también están avanzados ya los trámites para seguir conversando que estos proyectos sean financiados por proyectos de la Yaica. Estamos también en permanentes reuniones. Bueno, estamos esperando a los nuevos directivos de la Yaica que van a estar visitando la misión de Japón que está viniendo. Y bueno, una vez que tengamos todas esas visitas vamos a ir avanzando. Yo seré uno de los gestores que toda la semana estará haciendo lobby donde sea para que estos proyectos lo antes posible puedan ser ejecutados. También visité al Ministerio del Interior. Celebro la rápida respuesta del Ministro del Interior. Ahora llegando acá me encontré con varias barreras policiales solicitando documentos, revisándole a las personas. Eso es lo que nos hace falta. Itapúa se convirtió en un departamento muy inseguro en los últimos meses donde ocurrieron varios hechos de asalto, robos domiciliarios a mano armada de día y de noche. Ya no es más que el lugar oscuro que no haya alumbrado. Acá con plena luz del día, con muchos alumbrados, con casas iluminadas, con armas en mano. Mucha gente está haciendo operativo. Y bueno, hoy vemos ya la rápida decisión del Ministro del Interior en pedirle a sus colaboradores que deben brindarnos seguridad a que salgan a trabajar. También visité al Ministerio de Educación. Con buenos resultados he llevado solicitudes de urgencia. Hay varias instituciones educativas que han sufrido daños materiales en la última tormenta que tuvimos la semana pasada. Y bueno, en menos de dos horas me dieron el ok, firmados los planos ya. En este momento ya está el departamento, la dirección de UOC, ya licitando ya esas obras. Y bueno, como nunca estamos, más de 60 llamados publicados tenemos en menos de dos meses. Eso es para nosotros algo muy positivo. Tenemos un equipo de trabajo que está trabajando de lunes a lunes. No hay sábado, domingo, ni horario nocturno cuando hay urgencia. Y muchos de ellos todavía ni siquiera tienen salario. Están trabajando todavía ad honorem hasta que nosotros tengamos los recursos. Y quiero agradecer a todo mi equipo que me está acompañando, que están poniendo cada uno su granito de arena por este querido departamento de Itapúa. No lo hacen por Javier Pereira, lo hacen por esta gente que hoy está soñando por el cambio en el departamento de Itapúa. Por eso les quiero agradecer a todos, a los intendentes municipales de los 30 distritos. Que en los 30 distritos del gobierno departamental en este año va a tener presencia con inversiones de obras. Excelente, gracias, gobernador. Muchas gracias, gobernador. Bueno, palabras del gobernador Itapúa, Javier Pereira, aquí desde el distrito de General Artigas. Resaltando un poco lo que es esta jornada de gobierno y también las gestiones que se vienen realizando en la capital del país para traer beneficios al séptimo departamento. Les agradecemos por habernos acompañado en esta transmisión y bueno, vamos a seguir recorriendo el departamento de Itapúa trayéndoles noticias desde los 30 distritos de la zona sur del país.